RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a dialogar ahora sobre esta decisión que ha tomado la empresa MMG Las Bambas, el cierre de estas operaciones y para hablar al respecto cómo va a afectar a nuestra economía y también a la región Apurímac. Saludamos a esta hora al señor Carlos Discanseco, gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Señor Discanseco, muchas gracias por este contacto. Buenas tardes. Buenas tardes, Lizarro. Muchas gracias por la comunicación. Encantado de estar con usted. No, las gracias nuevamente. Una situación complicada, ¿no? Porque va a ser un duro golpe, no solamente para la región Apurímac, sino para la economía del país, esta decisión del cierre o de la paralización de las operaciones de MMG Las Bambas. No, la verdad, dígase, no es que sea voluntad de la empresa a cerrar sus operaciones, sino como consecuencia de los actos violentos que se están ocurriendo fundamentalmente en el sur del país, ellos ya no tienen la posibilidad de seguir operando. Uno, porque no tienen los insumos necesarios para producir, y dos, porque la entrada y salida de minerales está bloqueada. Entonces, no es que ellos hayan decidido cerrar por cerrar, es el entorno violento que está viéndose en el sur, el que está afectando a esta, concretamente, en el caso que usted menciona, a la empresa Las Bambas, una de las inversiones mineras más importantes a nivel mundial. Recordemos que fueron 11 mil millones de dólares de inversión para desarrollar este proyecto, uno de los más avanzados que hay a nivel mundial. Y como consecuencia de esto, y de toda la violencia que se está viendo en el sur, es que estamos viéndose afectados todos. En el caso concreto de Apurímac, entiendo que prácticamente el 70 u 80% de su economía está vinculada a la actividad de Las Bambas. Si además de esto tenemos el entorno de actividad que hay de empresas proveedoras y de servicios, pues podemos llegar a cifras más altas todavía que se van a ver afectadas en Apurímac. Y es más, también el gobierno regional de Apurímac se va a ver afectado porque va a ver reducidos sus ingresos para poder hacer las obras que se tendrían que hacer con los recursos que tienen. Es invertir en emisión, en salud, en infraestructura, en todo esto. Recordemos que también Las Bambas es alrededor del 1% del PBI peruano. Y si miramos todo el sur, estábamos hablando de casi poco más del 50% de la producción minera nacional que se está viendo afectada, no digamos por las protestas, sino por la violencia que se encubre en estas protestas. Porque están afectando seriamente la actividad económica de todo el sur del país. Están afectando no solamente a la minería, están afectando al turismo, están afectando al comercio, están afectando a la agricultura, están afectando a todos. Realmente esta violencia no tiene justificación. No entendemos qué es lo que quieren, si lo que quieren es ahogar al país, asfixiar al país con estas presiones, pues creo que el Estado tiene la necesidad de protegernos a todos los peruanos contra estas agresiones. No contra la protesta, contra las agresiones que estamos viviendo todos los peruanos. Como consecuencia de estos grupos violentistas, y que lo único que saben es atacar y afectar a los peruanos y a sus familias, y a todos los que estamos involucrados en esto. Yo realmente me solidarizo mucho con todas las familias que se están viendo afectadas. Así es, señores, canse con nosotros. Precisamente hace unos instantes hemos dialogado con uno de los dirigentes, representantes de los trabajadores de la empresa, y nos precisó que esto ya se venía advirtiendo desde el mes de diciembre, que no ingresaban los insumos debido a estos bloqueos en el corredor minero. Nos ha dicho que son cerca de 8.500 trabajadores que se ven perjudicados y que en un complemento ya más general son 75.000 familias perjudicadas producto de esta decisión de la empresa, que como usted dice, ha sido una decisión producto de esta afectación que se da por este cierre del bloqueo. Entonces, si ya se venía advirtiendo, entonces también hay responsabilidad de las autoridades para no tratar o por no intentar desolucionar este problema de cierre de carreteras. Fíjese, yo no sería tan preciso como usted dice que es un problema solo de las autoridades. Yo creo que hay que tener en cuenta el principio. Esto se inicia con la violencia de unos grupos que nos están, de alguna manera, atacando. El Estado y el gobierno tienen que reaccionar a eso. Pero tengamos en cuenta que este gobierno ha subido de una manera un poco especial a partir del 7 de diciembre. Han tenido que cambiar todas las autoridades. El servicio de inteligencia estaba tomado por gente vinculada a sendero. Estamos teniendo cambios en la policía que no permitían hacer un trabajo adecuado. En los diferentes ministerios estamos viendo que no estaban funcionando. Entonces, tampoco seamos tan exigentes con el gobierno y decirle no, es culpa del gobierno. Yo al gobierno veo que está tratando de hacer las cosas. Pero la causa de todo esto es esa violencia con la cual están atacando estos vándalos que están tratando de asfixiar al Perú. Ellos son la causa de los problemas. No es el gobierno. El gobierno está tratando de actuar. ¿Podría actuar mejor? Probablemente. Pero yo creo que no hay que cambiar el foco. El foco es esa violencia que está atacando a todos los peruanos y que nos va a afectar a todos. Y le digo, me solidarizo con esas familias que están enfrentando la violencia. Me solidarizo con los que han perdido seres queridos. Me solidarizo con esos posibles trabajadores que van a perder su trabajo o que no están recibiendo las remuneraciones que deberían porque no están pudiendo ir a trabajar. Me solidarizo con esas familias que están preocupadas porque sus hijos tienen que ir al colegio. Y esto es gente violenta y estoy seguro que va a atacarlos. Eso es lo que hay que destacar. A esa gente violenta es a la que hay que denunciar. Y no puede ser permitido que esto sea así. La protesta, de verdad le digo, la veo, la protesta se discute, se debate. Pero ya muchas de las personas vinculadas a esta protesta han dicho que la protesta tiene que ser violencia. ¿Dónde se ha visto eso? O sea, ¿cómo justificamos violencia? ¿Cómo justificamos el ataque a aeropuertos? ¿Cómo justificamos ataque a ambulancias? ¿Cómo justificamos a la muerte de policías, al ataque a los policías? ¿Solamente por protesta? No, eso es otra cosa. Y hay que tener eso bien presente para poder tener la orientación adecuada. Ahora, el señor Discanseco, para que tenga conocimiento nuestros oyentes que nos sintonizan en diversos puntos del país, qué tan importante es este aporte económico que genera esta empresa minera Las Bambas con sus superaciones, cuánto en porcentaje representa en producción, por ejemplo. Fíjese, yo pienso que Las Bambas debe estar produciendo alrededor de las 300.000 toneladas métricas, pero tiene capacidad para llegar por lo menos a 400 o 500.000 toneladas métricas. De todas maneras, ellos representan en la zona, ya decíamos, como el 70%, y si consideramos todo su entorno, podemos llegar fácilmente al 80-85% de la actividad formal que apriman, que son los que pagan los impuestos, que permiten que los gobiernos puedan desarrollar actividades en favor de las poblaciones, de los pueblos. Actividades vinculadas a salud, vinculadas a educación, vinculadas a infraestructura, de apoyo a la agricultura, de apoyo a todas las poblaciones. Y esto es crítico, porque la verdad es que no solamente es esta empresa. En el sur del país se está viendo afectado todo el corredor minero. Se están viendo afectadas empresas mineras en Puno, se están viendo afectadas empresas mineras en Arequipa, se están viendo en Cusco. Y la verdad es que esto es una gran, gran parte de la dinámica de la economía formal en estas regiones. De acuerdo a estimado que ha hecho el doctor Bava Unacao, estaba leyendo, hay una proyección de que el Perú, el Banco Central de Reserva estaba proyectando un 3%, 2.9% de crecimiento. Él estima que si este tema de violencia continúa, va a ser difícil que lleguemos al 1.5%. Entonces tenemos una desaceleración de 50% en nuestra actividad. Eso significa que no van a haber recursos para ayudar a las poblaciones. En caso concreto también del Cusco, Epifanio Vaca, que es un estudioso del tema de las regiones, dice que ya en este momento el gobierno regional de Cusco ha perdido el 20% de las rentas que les correspondían o que estaban proyectadas en este año. Y la verdad sea dicha, el año pasado, las transferencias mineras a los gobiernos regionales han batido nuevamente un récord. Hemos transferido aproximadamente 11.000 millones de soles a los gobiernos regionales. Pero estos no han sido capaces de usarlos en forma eficiente. No han sido capaces de usarlos en su totalidad. Los mejores están en un nivel de 60-65%. Pero hay muchos gobiernos regionales que están por debajo del 50% en el uso de sus recursos. Y eso afecta a las poblaciones. Y ese es un tema muy importante, señor Discanseco, porque mucha gente no sabe y desconoce, bueno, por falta de información quizás, de que las responsabilidades están también en los gobernadores, que no hacen su trabajo y que hay veces ellos se lavan las manos y tiran, pues, criticando el centralismo y que la regeneración no ha funcionado. Entonces se lavan las manos y no asumen esta responsabilidad, porque hay aportes muy importantes que hacen las empresas mineras para el desarrollo de cada región. Y como usted dice, muchas veces las autoridades devuelven el dinero o lo invierten de una manera no adecuada. Efectivamente, Lizardo, el tema que planteas es, y no son solamente los gobernadores, sino son los alcaldes provinciales y hospitales, ellos. Pero yo creo que, como bien decían en otra conferencia, y Roque Benavides lo ha planteado recientemente, hay que ayudar también a los gobiernos regionales, a las municipalidades, hay que ayudarles a gestionar los recursos que tienen. Porque también con la estructura burocrática que tienen, muy difícilmente una municipalidad como la Charate, por ejemplo, va a poder usar la cantidad de recursos. ¿Y de qué manera se puede ayudar en ese sentido, señor Discanseco? Nosotros estamos, permíteme comentarlo, pero nosotros estamos trabajando en el instituto muy seriamente en el tema de desarrollo territorial y el involucramiento de las empresas en apoyar a los gobiernos subnacionales, dígase gobernaciones y o alcaldías, para que puedan trabajar más eficientemente. Y la verdad es que hay casos sumamente interesantes que deberíamos destacar. En el tema de vacunación, por ejemplo, en Ancas, la colaboración pública-privada permitió que hay una campaña de vacunación realmente exitosa a nivel de toda la región. Y en esa misma región, hoy por hoy, se están viendo reducciones significativas de la anemia y reducciones significativas de la administración infantil. Entonces, nuevamente, tenemos esa colaboración público-privada, creo que es la que nos va a permitir salir adelante. Porque los gobiernos regionales, también cuando uno los conoce, o los gobiernos subnacionales, tienen escasísimas capacidades para gestionar estos recursos. Y no es fácil hacerlo. Pero todos tenemos que poner el hombro para salir adelante. Y no jalar hacia atrás con violencia, masacrando a la gente que quiere ir a trabajar, masacrando a los comerciantes que quieren vender los productos que tienen, y impidiendo que estos productos lleguen a los mercados, afectando la economía de las familias, votando productos a la basura, porque se malogran. Y eso es lo que están haciendo estos violentos. Es increíble ver cómo hemos podido apreciar también cómo tienen que botar la leche, ¿no? Y hay situaciones de pobreza tan claras en diferentes puntos, sobre todo en las zonas más alejadas del país, cuando vemos esta situación totalmente alarmante. ¿Cómo podemos proyectar entonces, finalmente, señor Discanseco, esta situación que va a generar crisis? La imagen tampoco muy buena de nuestro país al exterior. En cuanto a las proyecciones que se dio para las inversiones mineras para este 2023. Fíjese, hoy día también ha salido una noticia lamentable, y es que hemos perdido el grado de inversión. Así es. El grado de inversión es una calificación que normalmente... La empresa Moody's, ¿no? Ha rebajado a negativa. Esta es perspectiva. Exacto, exacto. Eso es una muy mala noticia. Eso significa que la posibilidad de que vengan inversiones al país realmente es remota. La posibilidad de que se desarrollen proyectos en estas condiciones es bien remota. Tenemos que trabajar todos. Yo creo que tiene que haber un acuerdo político en el Perú. Claro, por el desarrollo, por el desarrollo de los pueblos. No es posible que en ciertos distritos, en muchos distritos del Perú, pues la calidad de vida no corresponda a la situación actual. O sea, no hay conectividad, no hay agua y desagüe, no hay infraestructura, no hay colegio, no hay posta médica. Eso no puede ser. O sea, tenemos que trabajar porque esos mínimos elementos de condición humana ceden en todas las regiones. Y no es, nuevamente le digo, que falten los recursos. Es que el conflicto y la corrupción son los grandes males del país. La corrupción y el conflicto, insisto. No podemos agarrar a patadas para desarrollar. Eso no sé en la cabeza de quién entra. Así nunca vamos a salir adelante. Tenemos que tener acuerdos, tenemos que tener claro qué es lo que necesita el país. Cómo hacemos para invertir, cómo hacemos para que haya una colaboración y que todos los peruanos nos beneficiemos. A patadas no vamos a ninguna parte. Y lo que están haciendo realmente, los que están generando estos actos violentos, es perjudicando a la mayoría de los peruanos. Así es, ¿no? Debemos llevar a consensos para sacar adelante nuestro país. Lamentablemente, pues, como usted lo ha dicho, la corrupción nos ha hecho tanto daño y nos ha hecho perder, pues, miles, millones de soles. Y esperemos que estas nuevas autoridades que han ingresado ya este año, el 2023, tanto autoridades locales y regionales, pues, trabajen y que cumplan con todo lo que han propuesto para sus regiones, para el progreso de sus regiones. ¿Algo más que quisiera precisar, señor Discanseco? Yo le digo que yo tengo mucha esperanza, como mismo usted ha mencionado, en las nuevas autoridades. Tengo esperanzas en la señora Dina Goluarte, que está haciendo los grandes esfuerzos por tratar de salir adelante. Ha evolucionado positivamente, me parece. Y en los gobiernos regionales también encuentro ahora gente muy capaz. Está el nuevo presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, el doctor Robel Sánchez, el gobernador de Arequipa, que es una persona muy, muy capaz, con antecedentes políticos muy positivos. Ha sido rector de la Universidad San Agustín en Arequipa. Yo creo que, así como él, hay otros varios gobernadores regionales que van a promover el desarrollo, que van a promover la colaboración público-privada para beneficio de todos, no de unos cuantos, de todos. Y evidentemente, claramente, deslindando con la violencia, que es muy importante, y apostando por el desarrollo y la democracia en nuestro país, con libertad para todos. Así es, ¿no? La importancia de la participación, tanto del Estado, del sector privado, para que participen. En estas gestiones de proyectos, para que den un impacto positivo, sobre todo en sus zonas de influencias, en cada región. Eso esperamos todos, señor Discanseco. Vamos a nosotros a ver qué es lo que sucede como primer punto, porque hoy está centrada la noticia en el Congreso de la República, en este debate de adelanto de elecciones. Vamos a ver qué acuerdan nuestros parlamentarios. Muchas gracias, y por siempre por su colaboración aquí con RCR. Encantado, Lizardo, y siempre a sus órdenes. Un abrazo. Bien, hemos estado con el señor Carlos Discanseco, gerente general del Instituto de Ingenieros Minas del Perú. RCR, la red que comunica y une al Perú.